Muy buenas a todos y sean bienvenidos a mi canal. Esta vez les traigo Pokémon Soul Silver y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior un poquito más avanzado porque fui a curar y todo lo demás, pero aquí justamente es en la parte de la historia donde lo dejé. Cambié, como notarán, me puse a mi Fluffy y ¿qué Pokémon se habría ido de mi equipo? Pues, se fue Rosy. ¿Por qué? Porque de verdad que conseguir una persona que me haga el favor de pasarme los Pokémon y todo lo demás es un poquito complicado y tengo una semana un poquito apretada y voy a dejar a Diego porque si voy a hacer eso, lo voy a hacer por Diego. De resto, ya por fin tenemos un equipo de solamente suscriptores, Byron, Diego, Lincheco, Silver, GTO y Ángel. También eso es otra razón más. No quería tener un equipo de full suscriptores para que se vea que quiero mucho a mis suscriptores y los quiero tener en mi equipo y utilizarlos a todos. Pero tenía un equipo antes de que de verdad tenía un Pokémon que es Rosy, que no es suscriptor, sino que es un nombre inventado por el hecho de que no tenía tantas personas. Y vamos a batallar. Vamos a batallar porque tengo que entrenar a Ángel. Me encantan los Pokémon. Esa es la razón por la que empecé a coleccionar Pokémon, sí. Se espera una semana. El domingo cumpleaños mi padre estuvo de visita un amigo lejano, de un lugar muy lejano. Vive en un lugar muy lejano. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Impactrono, me arriesgo quedarme a ver si puede derrotar el Slowbrook. Pues no sé. No me quiero arriesgar por el momento. No soy tan así. Vamos a usar a... ¿Quién tiene un movimiento? Nadie. Vamos a usar a Silver. De verdad quiero probar cómo aumentaron las defensas en Silver, cómo aumentó en sí el ataque en Silver. Este, Umbreon no es un Pokémon. O sea, Silver en general no es un Pokémon de mucho ataque. Él no debería tener ataque, pero sí debería ser bastante resistente. Por eso es que me interesaba tener un Umbreon y por eso es que me gustaba la idea de tener un Umbreon. Porque él puede pegar fuerte, pero aparte de que pega fuerte, este... Es un Pokémon extremadamente defensivo. Tiene muy buena HP, tiene muy buena defensa y tiene muy buena defensa especial. Así que es muy difícil de eso. De eso misma... De eso precisamente. Es muy difícil de que lo bajen. Muy difícil de que vengan y ¡pum! Le quiten mucha vida. O sea, tiene que ser ataques súper efectivos y con todo y todo se duda. Así que para mí, para mí es muy, muy bueno. ¡Ah! Anulación todavía la tengo. Vamos a... Con ataque rápido. Este, todavía tengo el efecto de anulación. Y como eso es algo muy bueno, muy positivo, de verdad. Aunque ahorita me están bajando el ataque, pero por las nubes. Este... Oh, Dios mío, se había quitado anulación, pero le di rapidito. ¡Ajá! 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 ¡Fallando! ¡Fallando! Como es un Pokémon muy defensivo y a la vez tiene muy buenos atributos de ataque. Por eso es que, para mí, Umbreon... Para mí, Umbreon, en los Locks, es una de las mejores evoluciones. A menos que te veas muy, muy, muy necesitado de tener algo elemental. O sea, tener el de A a Vaporeon. Vaporeon para mí también es muy buena opción. O sea, mi nivel de opciones está en... Déjame primero contestar la llamada de Lyra. ¿Qué quieres, Lyra? ¡Hola! Soy Lyra. Buenas noches. Ajá. Sería una sorpresa enorme si vas andando ahí con Meryl. Y de pronto te das la vuelta y he evolucionado. Aunque es imposible que eso ocurra. Ya hablamos, o sea, adiós. O sea, simplemente me llamas para decirme que quieres que tu Pokémon evolucione así de la nada y ya está. Pues todavía no. Todavía no se ha creado eso. ¡Wow! ¡Wow! Acabo de pisar la gramita y ya de una de WAM. Meryl. Ya tengo ángel. No te necesito, no te necesito. Vamos a huir. Vamos a escapar sin problema y vamos a enfrentarnos a estos entrenadores. Necesito enfrentarme a los entrenadores, a Jury, porque sí, para ir generando experiencias. ¿Te lo puedes creer? Ese chaval pelirrojo se ha burlado de mi Pokémon. Maldición, mi Pokémon es genial. Silver Ray burlándose de los Pokémon ajenos. Ah, Dios mío. Prepárate a amar el desafío de Pokémoníaco. ¡Mierd! ¡Silver Ray burlándose de un Nido King! Lo que pasa es que le ganó seguramente porque este pobre muchacho nada más tiene un solo Nido King. Y nuestro rival ya debe andar como con Sai Pokémon. Honestamente, nuestro rival ya debe andar como con Sai Pokémon. Picotazo venenoso. ¿Cómo decirlo? No me gustaría que me envenenara. O sea, simplemente lo único que yo quiero es que el Nido que me envenene. Más nada. Listo. Terminado de una sola vez, tu Pokémon... Se puede desear mucho más. Se puede desear muchísimo más. Ángel subió de nivel, cosa que está muy bien. Y listo. Eliminado Pokémoníaco. Entonces sí, nos espera una semana muy fuerte. Por eso es que no he subido nada. Por cierto, para informarles también. Estoy descargando juegos. Estoy descargando juegos. Se esperan dos grandes cosas al canal. Que estoy bajando simultáneamente. No sé si las voy a subir simultáneamente. Pero son. Bayonetta 2. A mí me encantó jugar Bayonetta 1. De verdad. Me encantó. Me encantó muchísimo jugar Bayonetta 1. Aunque no era muy bueno. Pero es el simple hecho de que, no sé. Me sentía chévere manejando así a Bayonetta super... Y dispararle a los ángeles y todo lo demás. Fue demasiado chévere. Y el otro juego que se espera. Que lo estoy descargando. Y ojalá corra. Es... Oh, Dios mío. No me acuerdo cómo es. Pero... Pero salió junto con... Long Horizon. Wow. Después le busco el nombre. Después le buscaré el nombre. Pero son dos juegos que me ando bajando para traerlos al canal. Y espero que a las personas les guste. Vamos a revisar por aquí por el momento. Aquí lo que están viendo es al Yarado. Pelear así súper fuertemente. Ajá. El agua tiene buena pinta. ¿Quieres hacer el sur? Sí, por favor. ¿Quieres hacer el sur? No sé qué tanto ha cambiado desde aquí a... A conseguir al Yarado. No tengo ni la menor idea de cuánto ha cambiado este escenario. Pero sé que aquí solamente sale Magikar. Y ya yo tengo Magikar. Así que no hay ningún problema. Por ese lado. Más bien, debería aprovechar para entrenar poquito a poquito a mi pobre Ángel. Ya que estos Magikar de verdad... Estos Magikar de verdad no me van a hacer nada. O sea, simplemente no me van a hacer nada. Lo que sí tengo que tener cuidado es para enfrentarme al Yarado Rojo. Que lo puedo capturar y lo puedo utilizar. Quiero aclararlo. Porque es un Pokémon de evento. Y dije que en Soul Silver, ¿verdad? Sí iba a utilizar a los Pokémon de evento. Siempre y cuando lo capture. Siempre y cuando lo capture. Eso es lo otro. Vamos a ver, ¿dónde podemos irnos? Wow. Se convirtió en un laberinto. Sabemos que antes simplemente era nadar. Llegabas al Yarado Rojo y listo. Y se acababa todo. No voy a enfrentarme a estos Magikar, honestamente. Se va a hacer el video demasiado tedioso y largo. Quiero enfrentarme al Yarado Rojo. Por favor. No me toques la moral, Magikar. No me toques la moral de que quieres pelear. Vamos a pelear. ¿Wheel? Exacto, no. Vamos acá. Bolsa. Bolsa. Tengo un repelente por aquí. Un repelente. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Genial. No, no, no. Ajá. Salir. Genial. Listo. Vamos a ver por dónde es que se entra para ir hacia el Yarado Rojo. Que es lo importante. Esto aparentemente es un nuevo rompecabezas que yo nunca he jugado. Vamos a ver qué tan largo es, qué tan difícil se nos hace. Pero yo siempre me voy como por los lados así. Que no se parezca que... ¿Qué? Oh, Magikar. Pero que nivel 20. Oh, ya. Por eso es que mi pobre... Mi pobre ángel no pudo... No pudo evitar la pelea con el repelente incluso. Vamos a lanzarle un impactrueno. Bueno, Magikar tiene placa. No hay problema, no hay problema. Todo genial, todo genial. Easy. Entonces, entre ese proceso en que estoy descargando, descargando los juegos. Estoy ocupado porque muy pronto se acerca con Plenegopá. Es el domingo. Y estaba recibiendo... Estaba en una visita. Vamos a decirlo así. Me voy a tardar en subir algo más o algo diferente de Pokémon. Pero tranquilos que muy pronto... Gyarados. Gyarados. Sí, Gyarados. De una, de una. Pero no, no puedo atraparlo. Lamentablemente no puedo atraparlo porque ya yo tengo Magikar. Y eso incluye todas las líneas evolutivas. Lo vuelvo a repetir. Golpe. Tiene golpe. Wow. Esto está mal. Esto está muy mal. Estoy ligando que el super efectivo por 4. No. Sí, él es agua volador. Pero no, aparentemente no. No, no, no le quito nada al Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a apentar con Byron. Byron, sí. Sí, voy a estar un poquito ocupado. Pero después va a haber bastante actividad. Bastante actividad en el canal porque esos videos de juegos los edito muchísimo menos que estos videos. Y los puedo subir un poquito más fluido. Me siento un poquito más relajado. Hablo, ¿saben? Hablo normal, así. Vamos a ver. Vemos la historia y nos pasamos un buen momento juntos. Pasamos un excelente momento juntos así. Sí, otra cosa que quisiera subir, pero estoy esperando para tener un poquito más de suscriptores y hacer las cosas bien, ¿verdad? Es hacer streaming. Streams de LOL. Pero necesito tener público, gente. Público, público. Necesitamos público. Con un poquito más de público hacemos streaming de LOL. Ajá. Ganamos 200 y pico de experiencias. Genial. Vamos a cambiar ahora sí de Pokémon porque ya me estoy cansando un poquito. Vamos a poner a Byron no, porque ya está débil. Ajá. Vamos a poner a Lincheco. Genial. Sí, necesitamos público para comenzar a hacer streaming de LOL porque de verdad que me cuesta un mundo editar los videos de LOL. Y yo no quiero, Dios mío, no es que no quiera, sino que no soy de ese tipo de personas de, todavía no tengo un certificado ni un conocimiento amplio de edición. Y me cuesta bastante, me cuesta bastante editarlo. Y yo estoy segurísimo de que, este, oh, daño secreto. Es muy, muy, muy tedioso ver toda, toda la hora completa o dos horas de League of Legends completa. Sin, a veces, a veces yo no hablo. A veces estoy concentrado porque estoy matando a un, estoy matando a un enemigo o estoy tratando de asistir a mis compañeros. Y yo sé que no todo el mundo se va a ver simplemente una persona jugando cuando yo juego de modo normal. No juego en modo competitivo, no soy súper pro ni nada por el estilo. La gente sí me va a ver, me va a ver es por mis fails, mis errores en League of Legends. Y los errores de mis amigos. En otras palabras, voy a tratar de hacerlo entonces en stream. Porque en stream yo puedo mandar saluditos, puedo leer sus comentarios, pueden estar gritándome. Pues, están, se sienten un poquito más en convivencia conmigo. De resto, eso es lo que quiero subir en stream. Y se esperan grandes cosas al canal, como lo vuelvo a repetir. Es un juego que salió junto con Non Horizon, no me acuerdo cómo se llama honestamente. Pero, había críticas y cuestiones así de... Vamos a ver. Ah, la flauta roja, genial. Objetos de batalla. Ok, tengo la flauta roja. ¿Y qué más? ¿Qué más necesito? Esa es la pregunta. No sé si me tengo que conseguir con Lance o algo por el estilo. No tengo ni la menor idea. Sí, sí, ya el repelente ha dejado de surtir efectos. 43. Esta ruta yo creo que ya capturé. Sí, esta ruta ya capturé. Sí, vamos a hacer surf. Gracias. Creo que con la flauta roja puedo llamar al Gyarados Rojo. Pero no tengo ni la menor idea si... Si ya va a comenzar la batalla o si tengo que volver a ir al centro. Sí, vamos a preguntarle al viejito a ver. Ah, no, ya está. El agua tiene buena pinta. ¿Quieres hacer surf? Sí. Ya tengo la flauta roja. El Gyarados apareció así en todo el medio, pero chévere. Ok. Vamos contra ti, amigo. Vamos contra ti. Pokémon de evento. Gyarados Rojo. Shiny así, todo bonito. Un Gyarados salvaje. Bien, adelante, Nevio. Lincheco. Lincheco, verdad que Nevio sé. Fue pollo frito. Pobre, pobre Nevio, fue pollo frito, lástima. Vamos acá. Confusión, alboroto, picoteo. Confusión. Furia Dragón. Vamos a ver cuánto me quita Furia Dragón. No me gusta cuánto me está quitando Furia Dragón. Así que vamos a agarrar Pokémon. Y vamos a cambiar de Pokémon. Aquí me voy a soltar. Vamos a ir con GTO. GTO no debería tener nada así que me... Bueno, Furia Dragón. En realidad es lo que me pegaría más. Mordisco. O sea, no hay problemas, no hay problemas. No hay problemas, pero me están gustando mucho los ataques. Vamos con Colmillo Hielo. Furia Dragón, cuánto me quita. Estoy de 79. ¡Dios mío! Ok, este... 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 Gyarados no juega carrito. Ok, pega durísimo. Pega duro. Otro cambio más. Vamos a ver. Silver. Silver, vamos. Le diría que ir debilitando al Gyarados. Mordisco de nuevo. Sigue lloviendo. Genial. Qué bueno que no tiene ataques de agua. Porque si tuviera ataques de agua ya estuviera un poquito más... Ciclón. Ese no es el que... No. Ok. Perfecto, no me quita nada. Por el momento dije... Es el que cambia los Pokémon, pero no, no. No me cambió de Pokémon. Qué bueno. Vamos ahora a usar un ataque rápido o... Vamos a ir a tratar de capturarlo. Vamos a lanzarle una Super Ball. Tengo cinco nada más. Así que espero que se capture entre esas cinco Pokémon. Entre esas cinco Super Ball. Eso es un no. Eso es un rotundo, rotundo no. Furia Dragon de nuevo. ¡Dios! Pana. Qué tan duro pega. En serio, ese es Furia Dragon. Watt. Tiene mordisco. Y Furia Dragon. Furia Dragon me bajó bastante. Byron. Puede resistir un Furia Dragon, es mi pregunta. O Kuro. Mejor Kuro. Mejor Kuro. Vamos a usar una Super Poción. Usar. Sí, una Super Poción. Usar. En Silver. Vamos a curar para ver si puede... Si hace algo diferente que no sea Furia Dragon. Pero me quita demasiado. Ok. ¿Cuánto quita... Ese... Ese... Ese dichoso Furia Dragon. Y le voy a hacer al... Yara Rojo otro mordisco más. No... Creo que no lo debería matar porque... Bueno, no vi cuánto le quita el primer mordisco. Vamos a hacerle otro mordisco más, pero debería quedar en rojo. Debería quedar en rojo. Sí. Vamos con mordisco. ¿Sí, Silver? Eso es. Quedó en rojo, como decía. Y ahora sí vamos a lanzarle una Super Boat, ¿verdad? Aquí está. Tengo cuatro intentos para atrapar a este yardo. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Pero es que se libera a la primera. A la primera se libera. ¿Qué es esto? Furia Dragon de nuevo. ¿Cuánto me está quitando? De 90 a... 40. 40, 40. Entonces Furia Dragon sí es el ataque que quita siempre 40 DPS. Este... Otro más. Si me hace un Furia Dragon no me va a matar porque me quita siempre 40. Entonces... Uno. Esto está difícil. Sí, sí, sí. Sí, ya, yo. Está... Súper garantizado que estaba atrapado ese yardo. O sea, por favor. La poca bola me se movió. La bicha casi que me rebotó. Dos más. Dos más, amigos. Uno. No, hombre. No, hombre. Ciclón. Vamos a ver cuánto quita. Sigo aguantando la Furia Dragon, pero quedó en 3 PS. Sigo aguantando la Furia Dragon, pero quedó en 3 PS. Me voy a arriesgar y voy a lanzar otra Super Ball. Otra Super Ball. Y en este riesgo me estoy arriesgando a que la Furia Dragon no me va a matar. Dos. ¡No! Ya lo tengo que matar. Ya tengo que matar al yardo. Y ahora la Furia Dragon si me mata. Yo lo mato con un ataque rápido. Debería matarlo con un ataque rápido. No le queda nada de HP. Así que ataque rápido, Silver. Mata ese yardo. Exacto. Golpe crítico para Colvo. Gracias, Silver, por asegurar. Y listo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O sea, tenía 5 Super Ball y... ¡Wow! Es que si no lo atrapaba, lo iba a matar de todos modos porque... Está difícil. Estaba difícil. He conseguido la escama roja. Y... Gracias. Aquí está Lance. Por favor. Ok. Un Magikar. Un Magikar salvaje. Eso es. Vamos a huir de aquí. Y listo. Vamos a hablar con Lance. Ese yardo rojo no parece del todo normal. Da la impresión de que alguien lo ha forzado a evolucionar de esa manera. Viniste por los rumores. Eres Josué. Me llamo Lance y soy entrenador como tú. Oí rumores. Y por eso vine a investigar. Te vi luchar antes y creo que tienes una habilidad considerable. Si no te importa, podrás echarle una mano. No sé, claro. Claro, eso es. Creo que las misteriosas ondas de radio procedentes del pueblo Kaoba son lo que está forzando la evolución de los Magikar. Entonces, esa extraña tienda de recuerdos. Tenemos que ir al pueblo Kaoba, Josué. Te veo allí. Wow. El vuelo de Lance se ve mucho más épico que el mío. Qué ironía en la vida. Pero sí. Uf, ¿no? Ok. Vamos a irnos a apoyar a Lance, ¿verdad? Pero también tengo que curar porque ya mis Pokémon quedaron medio fritos por ese yarado rojo. Es muy, muy complicado tratar de no matar a un Pokémon y... Que más o menos está de tu mismo nivel. Y capturarlo. Vamos para acá. Y vamos a curar. Pero sí. Grandes noticias, entonces. Se vienen nuevos proyectos para el canal. Se viene un mejor contenido de calidad. Porque realmente es contenido relativamente nuevo. Probablemente muchas personas no lo han visto. O quieren ver mi versión. Quién sabe. Yo soy un fake total. O sea, yo puedo... O sea, si en el mismo Pokémon paso tres horas tratando de abrir una puerta. Imagínense tratando de jugar un juego. ¡Dragonite! ¡Imperrayo! Así, yo le estoy haciendo los efectos aquí sonoros. Ya está aquí, Josué. Ya estás aquí, Josué. Tal y como quería esa extraña señal de radio proviene de aquí. Ajá. Ahí está dándole una soberana paliza. Las escaleras están justo aquí. Lance. Josué, debemos separarnos para investigar el lugar. Iré yo primero. Ok, ¿qué dice ahora el señor? ¿Cómo habéis descubierto las escaleras secretas? Con lo bien camuflada que está. ¿Y aquí? Uf. Los Pokémon Dragón de ese chico son demasiado fuertes. Y bueno. Grandes futuros se vienen. Muy pronto se vienen batallas interesantes. También aquí tengo que hacer todo el Team Rocket, ¿verdad? Y aquí creo que es por el sistema de alarmitas que me van a ir atacando. Uy, Dios mío. Batallas casi que consecutivas. Voy a tratar de no curar lo máximo que yo pueda, ¿verdad? Para hacer estas batallas de seguido. Para adelantar un poquito. No se olviden nunca de suscribirse. Comenten. Denle like si les ha gustado este video. Y. Aparte de todo eso. Nos vemos. En la próxima. Adiós. 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 Adiós.